Temprano en la mañana el ambiente en la casa del ingeniero Fébrez Cordero, ubicada en la calle Balsams, número 215 de la ciudad de La Urdesa, era totalmente apacible. No daba la impresión de ser la residencia de un candidato presidencial el día de elecciones. En su interior encontramos al ingeniero Fébrez Cordero, discando un teléfono inalámbrico para informarse a través de sus asesores sobre la marcha del proceso electoral. Estaba acompañado desde primera hora por su hermano Agustín. A partir de las 9 de la mañana empezaron a llegar un regular número de amigos, partidarios y familiares. Naturalmente no podían faltar sus hijas, aquí vemos a Mariusi con dos de sus criaturas y a Marugenia, hermana menor y mayor respectivamente. En lo que fueron sus primeras declaraciones en este día, preguntamos al ingeniero Fébrez Cordero. Ingeniero, ¿qué tal descansó ayer en la noche? Bien, bien señor Apiazo. He dormido 8 horas tranquilo. ¿Cómo se ha levantado? ¿Se siente nervioso? No, estoy absolutamente calmo, porque estoy convencido que he cumplido con mi deber cívico, para con el Ecuador, para con mis partidarios, para con mi familia, en fin, para con toda la gente que ha creído en mí. ¿Qué hizo ayer en la víspera del proceso electoral? Eh, pasé relativamente tranquilo, visité el frente de trabajo nuestro, la central de independientes, donde se estaba coordinando el control de mesas a nivel de la ciudad, y estuve reunido con amigos y asesores todo el día. ¿Cree que el proceso va a ser normal? Espero. ¿Qué informaciones tiene al respecto, por lo pronto? Tengo informaciones de ciertas irregularidades, pero prefiero todavía no comentarlas. Ingeniero, ¿cuál fue su primer pensamiento el día de hoy? Al levantarme, el primer pensamiento que tuve fue que iba a ser un día muy trajenado. ¿Cuál es su programa para hoy? Voy a votar a eso de las diez y media a once, y luego me retiraré a estar tranquilo, hasta conocer el resultado de las elecciones. ¿Ha decidido dónde va a esperar los resultados? No todavía. Además de la seguridad que usted tiene por el trabajo que ha desplegado, ¿cree usted que tiene suerte? Sí, yo me consideraría un hombre de suerte. Independientemente del resultado de hoy, ¿usted va a seguir en política? Mire, esta es una pregunta que se me ha formulado varias veces, y yo siempre he contestado lo que voy a contestar ahora. Hay que vivir el estado anímico de una persona en un momento determinado para saber si su respuesta es auténtica o no. Yo me atrevería a decirle que, habiendo estado algunos años en política, y siendo un hombre esencialmente político hoy día, seguiré en política. ¿Le costó bastante recuperarse anímicamente luego del resultado del 29 de enero? No hay duda que los resultados, que no los esperábamos, fueron duros, pero nos recuperamos, y volvimos a la lucha cívica. Ingeniero, yo sigo con las preguntas personales. ¿Cree usted que tiene buena memoria, o cómo hace usted para retener todas las cosas que tiene que responder a los periodistas? Yo he sido un cultor de la memoria toda la vida. La he tratado de entrenar, y mis amigos y mis colaboradores dicen que tengo una excelente memoria. Creo que es bastante buena, de tal forma que, a base de un proceso de entrenamiento, tengo una excelente retentiva. ¿Con argumentos sólidos, en qué sustenta su optimismo de triunfar en estas elecciones? En el respaldo popular, que lo he venido sintiendo a lo largo de una campaña electoral, caminando las calles y las carreteras del país, y porque estoy seguro que este es un pueblo que aspira a mejores días, que está cansado de tanto atropello a sus intereses, de tanta maniobra para torcer su voluntad, y que, dentro de un régimen democrático, quiere una mejor alternativa. Conforme transcurrían las primeras horas de la mañana, aumentaba el número de concurrentes a la residencia del ingeniero Fébrez Cordero. Pudimos ver, entre otros, al señor Enrique de Luca Carreño, concejal del Cantón Guayaquil por el FRA. Esperando la salida del ingeniero Fébrez Cordero, para cumplir con su deber y derecho del sufragio, entrevistamos a dos de sus familiares. Agustín, ¿tranquilo o nervioso hoy día? Absolutamente tranquilo. Tengo la seguridad de que el Manuel León va a ganar definitivamente la segunda vuelta. ¿Usted ha tenido que pasar momentos difíciles en esta campaña? Es decir, ¿ha sido una experiencia dura? Pero muy grata. He recorrido Esmeralda, Manaví, Loro y la península. Pues mi hermano me pidió la cooperación en ese sector de la patria, y la reacción de esos pueblos ha sido definitivamente en forma positiva, especialmente de las mujeres. ¿Ha colaborado estrechamente con su hermano durante toda la campaña? Dentro de lo que he podido, modestamente, lo he ayudado con mi modesta experiencia y con el deber o biológico natural que todo hombre y todo miembro de familia tiene que tener para con él. ¿Qué piensa Agustín Fébrez Cordero de León Fébrez Cordero? De que es un hombre de gran valor, de gran temple, se forjó él a base de sus estudios, de su tenacidad y de su hombre de bien. Y también dotes que heredó definitivamente nuestros padres. Para el caso de ser elegido presidente de la República, ¿aspira usted a colaborar con él, tener algún cargo público tal vez? Jamás. Yo no creo que los miembros de la familia, inclusive los más allegados, no podamos hacer otra cosa que estar al lado de él, pero al lado de él anímicamente. María Fernández, ¿cómo te sientes esta mañana? Un poco nerviosa. ¿Optimista en todo caso? Sí, en cuanto a la votación, muy optimista, pues hemos trabajado duro, mi madre, mi hermana Liliana y yo, en el campo, en la parroquia de Fébrez Cordero, Jimena y Beto Mendy, y pues estamos seguras de la votación. ¿En lo personal qué tal la experiencia? Lindísima, una gran experiencia para nosotros, hemos estado en contacto con las bases, con la gente del pueblo, y pues yo me siento muy orgullosa. De haber podido compartir con nuestra gente, con la verdadera gente del pueblo ecuatoriano, sus necesidades, sus aspiraciones, y estamos orgullosos de haber podido colaborar con esta gente para que se haga realidad sus aspiraciones y sus sueños. ¿Y muy orgullosa tu padre también? Por supuesto, eso es indiscutible. Cerca de las 11 de la mañana, el ingeniero Fébrez Cordero se aprestó a dirigirse a su mes electoral. Aquí lo vemos cuando avanzaba por la sala cordial y amigable con sus allegados. Al exterior lo esperaba un nutrido grupo de colegas que lo abordaron. Poco después se aproximó con mucha dificultad y en medio de vítores a la junta número 94 de la parroquia Tarki, ubicada en la intersección de la avenida 9 de Octubre y la calle Antepara, en el sector céntrico de Guayaquil. En su avance hacia la urna hubo de satisfacer nuevamente el requerimiento de decenas de periodistas nacionales y algunos extranjeros. Lamentablemente, por dificultades de espacio, no pudimos grabar el instante de depositar su voto. En todo caso, cumplida esta obligación cívica, retornó a su residencia donde permanecerá en el curso de las próximas horas.